Hola a todos y bienvenidos al canal ResMotos y por hoy tenemos la muy conocida y famosa Gixxer 150 antes de empezar una pregunta para todos ustedes quiero saber que opinan acerca si la moto ya debe evolucionar, ya debe cambiar por el momento su evolución ha sido el disco en la parte de atrás, un freno de disco pero ya hay otra nueva Gixxer 150 en el mercado actualmente en Colombia todavía no está, no sabemos cuando llegará es hora que la moto ya evolucione o como está, está bien, por favor de su opinión en los comentarios pero antes de continuar con el vídeo y como siempre si es la primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos vídeos y si el contenido te gustó es de tu interés, así sea suscriptor o no te invito a que me regales un fuerte like, ya que esos like ayudan a que los vídeos se posicionen y el contenido llegue a más personas y así crezca el canal entonces vamos con el contenido bueno, entonces vamos a conocer la moto primeramente aquí todos vamos a mirar el motor este es un motor 4 tiempos monocilíndrico, o sea que es de un solo cilindro enfriado por aire su alimentación es por carburador tiene una transmisión de 5 velocidades esta moto nos entrega una potencia de 14.8 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones y un torque, el torque que nos da la salida, nos da ese arranque o ese empujón cuando arrancamos la moto es de 14 Nm a 6.000 revoluciones por minuto su cilindra real es de 154.9 centímetros cúbicos bueno, la capacidad de aceite en el motor es de 850 mililitros la marca recomienda que se utilice un aceite de viscosidad 10W40 con la norma API SEGO superior y la HASO norma MA ahora hablemos de su freno delantero es un freno de disco el cual está mordido por un caliper de dos pistones de la marca Vibre ahora hablemos de la llanta, las dimensiones 100, 80, 17 o sea, 100 de ancho con un alto de perfil de 80 RIN 17 la suspensión delantera es normal, telescópica ahora miremos el freno trasero la JIGSA ya cuenta con un freno de disco en la parte de atrás el cual es mordido por un caliper de un solo pistón ahora miremos la llanta la llanta de atrás es bastante ancha lo cual nos da mayor estabilidad y la moto se ve más robusta dimensiones 140 de ancha con un perfil de 60 RIN 17 suspensión trasera es monomortiguador ajustable en 7 posiciones esta moto tiene una capacidad de combustible de 12 litros autonomía según la Suzuki nos da una autonomía de 151 kilómetros por galón dependiendo del modo de conducción algo que me gusta mucho de la moto en mi opinión personal es el tablero el tablero porque es totalmente digital y tiene muy buena información entonces vamos a verlo bueno, entonces conozcamos el tablero de la JIGSAIR 150 abrimos el switch es un tablero que cuenta con muy buena información aquí que encontramos el velocímetro encontramos el odómetro como lo ven esta moto está muy nueva también estamos dicho en periodo de despegue tiene tan solo 719 kilómetros nos cuenta con indicador de combustible la hora contador de revoluciones y algo que me gusta mucho que tiene indicador de marchas este que está acá solo se muestra cuando la moto está en neutro acá también con diferencia que cuando ya vayamos en primera, segunda o en cualquier cambio aquí se nos mostrará el número del cambio la moto también cuenta con dos cuenta kilómetros parciales o dos trips que sería el trip A como el que está acá y el trip B que más tenemos acá las direccionales derecha izquierda la luz alta y tenemos un indicador de revoluciones en cuanto a las luces pues no hay mucho que decir porque son totalmente convencionales tanto las direccionales de acá delante como las de atrás y su farola son convencionales halógenas el stop si viene con luz LED como vemos acá pues se alumbra muy bien ya que en la noche pues nos pueden ver bien desde lejos ahora hablemos de la velocidad de la moto la velocidad máxima este dato que les voy a dar no se me vayan a asustar es un dato que da la marca el cual nos da una velocidad de 120 kilómetros por hora pero la moto da mucho más entonces ese es un dato que da la marca el fabricante es más si tú eres dueño de una Gixxer por favor coméntanos qué tanto le ha sacado la moto en cuanto a velocidad para que todos conozcamos hasta dónde puede llegar esta moto en cuanto a velocidad la moto en cuanto a su encendido cuenta con arranque de patada crán o pedal como lo deseen llamar y cuenta con encendido de start y vamos a explicar cómo se enciende la moto con el start porque tiene un encendido de seguridad bueno la Gixxer tiene un encendido particular ella tiene un encendido de seguridad qué quiere decir normalmente uno abre el switch digamos en otra moto que no tenga ese sistema uno abre el switch y oprime el start o el encendido eléctrico y la moto prende para este caso la moto hay que encrochar o accionar el clutch para poder que encienda la moto de qué nos sirve este sistema de qué punto la moto no va a ser encendida accidentalmente por un menor de edad entonces abrimos el switch obturamos el clutch y la vamos a start y la moto ya queda encendida y queda sostenida ahora miremos un poco su diseño ahí vemos el sillín vemos el tanque una vista superior una forma aerodinámica ahí vemos la tapa del tanque tipo avión una franja negra en el centro del tanque un color muy bonito el de esta Jixer ese azul es muy muy bonito ahí tenemos una vista lateral ahí vemos un poco la suspensión vemos el freno de disco y su llanta delantera que es siempre robusta ahí tenemos una toma de frente de la moto viendo ya su farola la moto no se puede negar la moto es bonita tiene pues un buen corte tiene un buen diseño ahí vemos la parte de atrás de su stop en LED y esa fue una pequeña toma de el diseño de la Jixer 150 la moto tiene un peso de 134 kilos en mi opinión por el tamaño de la moto siempre que es robusta el peso me parece que es bueno que es liviano ahora vamos a mirar que tan alta es la moto yo mido uno de 65 según pues ahí el documento de identidad dicen que menos pero vamos a enseñar que tan alta o mirar que tan alta es la moto o sea una persona de la estatura que yo tengo pues la moto no le va a quedar así que usted que no pueda manejarla o que va a quedar no la moto o no pues en mi opinión queda bien no es tan alta o sea que para la gente que mide de esa estatura más o menos escállame que le va a quedar como a la moto y vamos a aprovechar de una vez como enciende con el crán con la patada si la moto es dura para encenderla o no es dura abrimos el switch les recuerdo que siempre se va a prender la moto tanto de acá el pedal como el eléctrico hay que oprimir el close o accionarlo vamos a hacerlo sin acelerar la moto a ver que pasa la moto prendió bien sin necesidad de oprimir de acá el acelerador es un motor que se escucha suave que se escucha sereno la moto también está muy nueva mar que tal se escucha la moto sonido muy bueno de la moto un sonido muy muy bueno precio de la moto de esta versión que cuenta con frenado disco en la parte de atrás es de 7 millones 920 mil pesos aproximadamente con papeles incluidos recuerda dejar tu opinión en los comentarios acerca de la moto que tal te parece la moto o si la tienes comparte la opinión con nosotros si te gusta el contenido si fue de tu interés recuerda apoyarme con un fuerte like suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones recuerda que seas tu canal Redmotos y nos vemos en un próximo video un próximo video